Hola amigos, hoy nos encontramos aquí durante de una pizzería de la pizzería que dicen que tiene una pizza única y sabrosa y como verán, esta es la pizzería que se llama Dijara Pizza es donde mucha gente viene a comer aquí y a veces viene desde lejos dicen que la pizza es única y como verán mucha gente viene a comer de lejos, vamos a poner aquí esta es una pizzería muy famosa donde mucha gente viene a comer de lejos y la verdad hay pizzería ahí está muchísima gente que entra a comer aquí dicen que es una de las mejores pizzas donde a veces la gente aquí hasta hace pila como verán, si quieren venir a buscar esta pizzería, esta se encuentra se encuentra aquí entre la avenida J y la East 15 esta es en Brooklyn, Nueva York si algún día quieren venir a comer a esta pizzería esta pizza dicen que es la mejor hasta ahorita no la han probado pero ahorita vamos a probar a ver qué tan buena es esta pizza como les dije está ubicada aquí en la avenida J la East 15 en Brooklyn y como verán dicen que es la mejor pizzería así es que ahorita vamos a probar a ver qué pasa como les dije amigos acabamos de probar la pizza y si es una pizza sabrosa y como verán esto todo lo que le ponen a la pizza es natural bueno es lo que me dijeron que todo es natural no le ponen ingredientes que ya vienen pre hechos o prefabricados como se dice bueno como les dije espero que les haya gustado este video si algún día desean visitar esta pizzería ya saben dónde, ahí ya les dije en el video en qué parte es y si les gustó y si les gustó este videito no se olviden de darle dedito arriba y tocar la campanita para que el próximo video les llegue hasta la comunidad de sus casas y así es que nos vemos hasta el próximo video